Abra un paso Abra un paso señores Abra un paso Vamos con los rayas Abra un paso Abra un paso señores Abra un paso Vamos con los rayas De mi tierra, de mi gente, viene la Zayacabia, de mi tierra, de mi gente, viene la Zayacabia. De su alma, la alegría, su rituelo de odio, de su alma, la alegría, su rituelo de odio, baila, goza, este campural. De mi tierra, de mi gente, viene la Zayacabia, de mi gente, viene la Zayacabia, de mi gente, viene la Zayacabia. ¡Fuerza y coraje! ¡Fuerza y coraje! ¡Vamos, marquen, marquen, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!